Bienvenido nuevamente a una clase de tu curso Formación Cívica y Ética Primer Grado. El día de hoy conoceremos los conceptos de libertad y autonomía. Nos enfocaremos en la forma de ejercer ambos. ¿Qué es la libertad? ¿Qué nos hace autónomos? ¿Qué nos hace responsables de nuestras decisiones? Reflexiona un poco en las respuestas a estas preguntas. Comencemos. Hasta ahora sabemos que la dignidad y la libertad son parte de nuestros derechos y valores. Asimismo, nuestra Constitución otorga derechos y libertades diversas en diferentes artículos, lo que nos obliga a respetarlas y hacerlas valer. ¿Te sientes libre de decidir por ti mismo? ¿En qué situaciones puedes ejercer tu libertad? ¿Qué te hace ser autónomo? El Diccionario de la Real Academia Española define libertad como Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Notemos que en esta definición se considera la toma de decisiones y se menciona la responsabilidad que tenemos ante esto. Por su parte, la autonomía se refiere a la facultad de cada individuo de actuar, sentir y tomar decisiones de acuerdo con sus propios criterios, sin alguna influencia externa, estando conscientes de lo que es correcto o no y ser capaces de asumir las consecuencias de lo que se ha decidido. Considerando todo lo que hemos explicado, la asertividad se vuelve fundamental al ejercer la libertad de tomar decisiones de manera autónoma. Observa el siguiente video. La asertividad. Para entender el concepto de asertividad debemos partir de que es una relación interpersonal que consiste en defender nuestras propias ideas y nuestros propios derechos respetándolos de los demás. En una persona asertiva debe siempre primar estas características. Tener una mente abierta a recibir opiniones, opciones o consejo para tomar la mejor decisión. Aceptar errores para afianzar la confianza en sí mismo la que se refleja y aprender de la experiencia. Ser honesto para hacer siempre lo correcto. La asertividad es el balance ideal en los tipos de comunicación que refleja un equilibrio entre la comunicación agresiva que busca ofender a los demás para siempre ganar y la comunicación pasiva que se cime a lo que digan los demás sin defender su propio punto de vista. Pero eso lo veremos más adelante. Pero ¿para qué nos sirve la asertividad? Para expresar nuestro punto de vista sin ofender a los demás. Para salir del yo solamente cuento. Para escuchar a los demás e encontrar las mejores maneras de llevar algo a cabo que represente un gana y gana. Para solucionar conflictos buscando siempre la manera más justa para una posible solución. Veamos las siguientes situaciones y escribe en tu cuaderno o en un procesador de textos cuál sería la forma asertiva de actuar. Un grupo de amigos te invitan a una fiesta. Los papás del chico donde será la fiesta le prohibió que bebieran cualquier tipo de alcohol. Tus amigos están planeando llevar cervezas a escondidas. ¿Cuál sería una forma asertiva de actuar? ¿Recibiste por error un correo electrónico de tu profesor en el cual se incluye el archivo del examen trimestral con respuestas? ¿Cuál sería una forma asertiva de actuar? Caminando por la calle observas que un niño está aventando piedras a unos gatos que quedaron atrapados dentro de un bote de basura. ¿Cuál sería una forma asertiva de actuar? Retomemos la frase de Jean Paul Sartre con la que comenzamos el programa. Al querer la libertad descubrimos que ella depende eternamente de la libertad de los demás. Pensemos en lo que estudiamos en este programa para analizar la frase. En esta se engloban los derechos, dignidad y la propia libertad del otro y la nuestra, así como el respeto y responsabilidad de la libertad mutua. ¿Qué opinas? Te invito a que generes algunas conclusiones respecto a cada tema que estudiemos. Puedes comentar lo que aprendas con tu familia y compañeros. Intercambia tus ideas de manera asertiva. Gracias por acompañarnos durante este programa. Nos vemos en el próximo para hablar un poco más acerca de cómo actuar asertivamente. ¡Hasta pronto!